empezamos en este rumbo de la mañana y vamos a escuchar el comentario del aguilucho como estamos a propósito que hablamos de la noche con el aire con el bebé nueve juegos en línea perdidos tiene o sea no estamos más para atrás porque no hay más que nosotros fuimos a relajar el pop y del rumbo adelante muy buenos días a todos los amables sin macota a todos los amables a toda la amable audiencia que nos interesa a esta hora de la mañana un privilegio para mí poder dirigirme a tan prestigioso público y que además se mantengan informados con el rumbo de la mañana a través de la 98.5 y la 101.1 en todo el cibao a ver si apagan ese repetidor cuando alfredo va a hablar y sobre todo cuando visto para que no porque es complicado pero en el día de hoy señores voy a hablar de unas estadísticas que recién salieron anoche al respecto de cómo va el comportamiento de la economía nacional economía nacional recuerden diferenciar lo que es la economía nacional de lo que son las finanzas públicas entonces en ese orden como siempre resaltar primero que en el mes de septiembre ya todos sabemos que hubo un aumento de la remesa de 36 millones de dólares y en el mes de octubre un aumento de 11 millones de dólares los dominicanos en el exterior transfirieron hacia la república dominicana remesaron 827 millones de dólares casualmente una diferencia de 100 mil dólares entre el mes pasado y este mes de octubre el mes pasado fueron 827 millones 200 mil dólares y en este mes fueron 827 millones 100 mil dólares esas fueron las remesas recibidas en república dominicana por parte de los dominicanos como siempre recordar la importancia y el peso específico que tienen las remesas en la economía nacional y en el efecto que producen en nuestra balanza de pago inicialmente las remesas forman parte de ese equilibrio que se procura en nuestra balanza de pago al respecto de que el dólar primero mantenga una estabilidad en su precio en su prima por un lado y por otro lado quizás el más importante es que haya una relativa estabilidad en la inflación puesto que por la cantidad por el peso específico de las importaciones en nuestra economía que es deficitaria pues resulta que cuando este dinero no entra por un concepto como el de remesas entonces se compensa con préstamos que genera que genera intereses en en sentido general entonces la distribución de estas remesas de acuerdo a la nación de donde provienen es la siguiente el 85.2 por ciento de las remesas provienen de estados unidos el 5.5 por ciento viene de españa el 0.9 por ciento oigan bien señores el 0.9 por ciento de las remesas eso es el equivalente a alrededor de 8 millones de dólares en el mes de octubre provienen de haití el 0.9 por ciento es el equivalente al 1 por ciento de las remesas el 1 por ciento de 827 es 8 millones 270 mil dólares en el mes de octubre que se remesaron desde haití desde italia viene el 0.8 por ciento y el resto de países no menos importante aunque no lo mencione proviene el 7.6 por ciento de las remesas por otro lado también resaltar un índice que es por pocos conocido yo creo que con esto y aquí llamar la atención del banco central lo que buscan es ganar tiempo al respecto de las estadísticas que necesitamos saber del mes de octubre en relación a las estimaciones del fondo monetario internacional del banco mundial del banco interamericano de desarrollo y de la cepal en relación al crecimiento económico no es posible que ya a 15 de octubre ojalá y hoy esas estadísticas salgan pues no sepamos cuánto haya sido el indicador mensual de actividad económica de ese mes y del acumulado de los 10 meses pues tenemos altas expectativas en relación a cómo se comportó la economía en el mes de octubre sobre todo por la cantidad de ferias que tuvieron y porque además el gobierno público no sé en qué medida esto se ha dado la liberación de alrededor de 45 mil millones de pesos de fondos de liquidez rápida de el encaje legal de las instituciones financieras señores entonces eso es importante que la gente lo sepa entonces el banco central publica el pmi que es un indicador de manufactura que no es más que el indicador que registra todas las variables relacionadas con las compras gestionadas por las empresas de manufactura local y en el mes de octubre específicamente tuvo una ligera expansión de 51.8 ese ranking supone que en la medida en que la manufactura local al respecto de la gestión de compra se expande eso implica cierto nivel de crecimiento económico y dicho crecimiento económico se traduce en una generación de mayor o menor empleo en ocasión de que suba o que baja no significa que no sea importante el pmi que es un indicador de gestión de manufactura local que es relativamente importante conocerlo pero no tan importante como saber cuál es el comportamiento de la economía en el orden del crecimiento económico por otro lado también resaltar en ocasión de las remesas y de nuestra balanza de pago la importancia que tiene las exportaciones hacia Estados Unidos es Estados Unidos nuestro principal consumidor de productos agropecuarios producidos en República Dominicana que lamentablemente cayó en el mes de septiembre me refiero a las exportaciones República Dominicana en sentido general tuvo una caída de un 15% en comparación con el año anterior y esperamos que se recupere en el mes de octubre sin embargo la relación entre Estados Unidos debe ser protegida debe ser cuidada en función de que en función de que es nuestro principal socio comercial acabamos de ver como los dominicanos en el exterior verdad dominicanos que tuvieron que abandonar este país por la deuda social que tenemos con ellos y que son exiliados y que son exiliados y que son exiliados económicos remesaron a República Dominicana 827 millones de dólares que son dinero que van a que van que entran en circulación en un 100% la mayoría que compran propiedades que van al banco y posteriormente son introducidos al sistema a través de préstamos y que o que en sentido general los ciudadanos consumen los diferentes productos y servicios que necesitan en la República Dominicana por otro lado señores Estados Unidos de Estados Unidos proviene casi el 60% del total de los turistas que recibe República Dominicana y en materia de exportaciones es Estados Unidos quien consume casi el 70% de los productos agrícolas que exportamos desde República Dominicana y finalmente y quizás lo más importante que agrega valor al respecto de la continua generación de riqueza del sector productivo de República Dominicana son las inversiones extranjeras señores cerca del 60% también de las inversiones extranjeras provienen de Estados Unidos en ese orden definitivamente procurar cuidar cuidar nuestra relación con los Estados Unidos cuidar nuestra relación con los Estados Unidos mejora la relación de los dominicanos que viven en Estados Unidos mejora la relación con con los empresarios que demandan de nuestros productos agrícolas y mejora y crea una mejor relación de negocio en términos de esa recepción de inversión extranjera con los ciudadanos de inversión extranjera con esos ciudadanos norteamericanos que deciden invertir en República Dominicana y invertir entonces en en emprendimientos que vienen a generar empleo a generar riqueza y a agregarle valor a nuestra sociedad aquí lo dejo Isidro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video